Estas imágenes muestran el deslizamiento que se presenta en Cotobrús. La Comisión Nacional de Emergencia se realizó inspecciones en la comunidad de Limoncito con el fin de determinar el peligro que puede representar a la población aledaña, así como elaborar las proyecciones sobre un deslizamiento que se reporta en ese sector de Cotobrús. La principal causa sería la saturación de suelos debido a las lluvias. Directamente, hoy en día, a raíz de las fuertes lluvias, la zona ha sido impactada por fuertes precipitaciones donde los terrenos actualmente están muy saturados. Entonces, hay algunas áreas donde su uso es más que todo por terrenos. Han empezado a evidenciar algún tipo de agrietamiento, principalmente por esta condición. De hecho, el área donde se valoró la zona es un deslizamiento que se ha mantenido, en cierta medida, activo en las partes bajas, pero hoy en día ha ido dándose una condición progresiva hacia la parte superior, prácticamente como al límite con la carretera, donde ya hay un agrietamiento y compromete a una vivienda. Este terreno es utilizado en su mayoría como potreros para el alimento de ganado, lo que reduce el riesgo de pérdidas humanas y materiales en caso de que se siga deslizando. Sobre la zona, se conoce que se encuentran tres viviendas. Dos de ellas no presentan afectación y de momento no se encuentran bajo ningún riesgo. Sin embargo, sí existe una casa más expuesta, ya que se encuentra más cercana al deslizamiento y podría presentar afectaciones en un futuro. Son tres viviendas que se encuentran en el área, pero una de ellas es la que está un poquito más expuesta directamente a los cimientos de la parte de la cocina y las otras dos, de hecho, que están un poco más alejadas. Se dieron las recomendaciones del caso a los tres dueños de propiedades para que estuvieran al tanto de cualquier cambio que se dé en la morfología del terreno. Principalmente tenemos que tomar en cuenta que las precipitaciones, el periodo lluvioso está muy fuerte en la zona y de hecho que podría implicar algún tipo de desplazamiento mayor en el área, generando caídas de terreno un poco más verticales, con un poco más de hundimientos. Hoy en día lo que hay es prácticamente una grada como medio metro, pero podría esto darse un poquito mayor. Entonces, de hecho, que ya entonces las autoridades, tanto el Comité Municipal de Emergencia y el Sámbito, están al tanto sobre las condiciones y de hecho que hay otras autoridades que están vigilantes al respecto de esta condición. Al dueño de esta última, según la CNE, se le recomendó una constante vigilancia de la corona del deslizamiento, así como la forma en que se puede proceder en caso de que el terreno continúe cediendo. Debido a esto, la Comisión Nacional de Emergencias emitió una serie de recomendaciones a los dueños de las propiedades con el fin de mantener una constante vigilancia.